Bienvenidos a Apurímac, la tierra de las leyendas urbanas más fascinantes y enigmáticas. Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de emocionantes enigmas y relatos sobrenaturales que te transportarán a una época de misterio y maravilla. Descubre las leyendas más cautivadoras de Apurímac y atrévete a explorar el lado enigmático y asombroso de esta maravillosa región. 1. El encantador de ríos. 2. Cuenta la leyenda que un misterioso hombre con el poder de controlar las aguas de los ríos aparece en las noches de luna llena. Algunos dicen que es capaz de proteger a los lugareños de las inundaciones, mientras que otros afirman que puede llevarse a los desprevenidos a un mundo subacuático. 2. El alma en pena de Huaytara, un espíritu atormentado vaga por los alrededores de la antigua iglesia de Huaytara. Se dice que este ser busca venganza por un crimen cometido hace siglos y que su aullido nocturno es una advertencia para aquellos que se atrevan a acercarse demasiado. 3. El guardián de las montañas. En las profundidades de las montañas de Apurímac, se dice que un misterioso guardián protege tesoros ancestrales escondidos. Aquellos que han intentado encontrar estas riquezas han enfrentado desafíos sobrenaturales y nunca han regresado. 4. La dama blanca de Abancay. Una figura espectral de una mujer vestida de blanco ha sido vista caminando por los campos cercanos a Abancay. Algunos creen que es el espíritu de una mujer que murió trágicamente en un accidente, mientras otros afirman que es un augurio de desgracias inminentes. 5. El mito del bosque oscuro. Existe una creencia de que un bosque profundo y sombrío en Apurímac está habitado por criaturas sobrenaturales y espíritus malignos. Aquellos que se aventuran en él, dicen que escuchan susurros inquietantes y ven sombras acechando entre los árboles. 6. Suscríbete a nuestro canal Akumu Nocay y adéntrate en el emocionante mundo de estas leyendas urbanas que te dejarán sin aliento. ¿Estás listo para vivir la experiencia más emocionante y enigmática de Apurímac? No te pierdas esta oportunidad única. Estas leyendas urbanas han sido parte de la tradición oral en Apurímac, alimentando la imaginación y despertando el misterio en la vida cotidiana de la región. Recuerda que son historias ficticias destinadas a entretener, pero que también reflejan la rica cultura y folclore de la zona. Recuerda que son historias ficticias destinadas a entretener,